¿Qué son los cambios globales en cuanto a clima y otros fenómenos? Es difícil incluso predecir qué tanto tiempo va a transcurrir antes del siguiente. Capacitar a personal en todos los aspectos, no solo en la parte de la física de los huracanes, sino en la prevención, en la comunicación, en los protocolos hay que revisarlos, etc. Hay que revisar las redes de monitoreo. Algo que vamos a hacer, que ya estamos trabajando en ello desde hace un par de días, es primeramente simular como se simula actualmente y luego simular considerando un océano activo. Y eso nos daría una primera respuesta si realmente ese acoplamiento entre el océano y la atmósfera fue importante o no. Aquí hace falta mucha más investigación de este tema tan importante y tan relevante como lo están mostrando los alcances de este huracán tan devastador. Y aquí la academia tiene un reto formidable y obviamente puede considerarse un parteaguas.